Aclamando los santos. Y en fin lo ponemos al Señor, rey de los apóstoles. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, rey de los apóstoles. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, rey de los apóstoles. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, adiós al Señor, rey de los apóstoles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adiós al Señor, rey de los apóstoles. Amén. 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 El Señor dijo a Simón, Amén. 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 es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo, que es el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor dijo a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los siglos. Dios determinó que por mi boca escuchasen los gentiles la doctrina del Evangelio y llegasen a la fe. Dios que conoce los corazones se ha declarado en favor de ellos. Al darles el Espíritu Santo igual que a nosotros y no ha establecido diferencia alguna entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones por la fe. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Ahora enmemorable tu nombre, Señor. Señor, sobre toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. y encima de la tierra. Y tú la has convertido, conmigo a tus hermanos. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Bendito sea el Señor Dios de Israel. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bendito el que viene! El poder de la muerte no la podrá destruir, y el poder de la muerte no la podrá destruir. ¡Bendito el que viene! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Gracias. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, su casita sagrada, para la celebración de esta Eucaristía. Pedimos, como todos los días a esta hora, por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Pedimos también por las necesidades de todos ustedes, y particularmente esta Eucaristía, pues, están llegando ahorita nuestros hermanos peregrinos del Mercado Luis Preciado de la Torre. Nos unimos a ustedes, hermanas y hermanos peregrinos, que han venido a darle gracias a Dios por medio de la Santísima Virgen de Guadalupe, que ella recibe en sus manos sus necesidades que hoy vienen a presentarle, su acción de gracias, que bendiga sus trabajos, sus familias, todo lo que ustedes traen en su corazón, que el Señor se los conceda por intercesión de nuestra Buena Madre. Pedimos por este país, sobre todo, para que pronto llegue una paz verdadera, ante tantos problemas, dificultades, que todos tenemos y vemos todos los días. Que este país, en este país nuestro México, amado por nuestra Madre Santísima, pues, ella interceda por él. Y, pues, hoy celebramos la fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro. Ya, meditaremos en esta fiesta. Hermanas y hermanos, dispongámonos a la celebración de estos sagrados misterios a los pies de Santa María de Guadalupe, y pidámosle perdón a Dios por todos nuestros pecados. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que es rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, que es rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, que es rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, que es rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, que es rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que no permitas que seamos sacudidos por perturbación alguna, ya que nos has edificado sobre la roca de la confesión apostólica, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Especho de mis adversarios, me honges la cabeza con perfumes, llenas la copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida Y viviré en la casa del Señor por años sin término El Señor es mi pastor, cada vez alcanar Aleluya, aleluya Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron Unos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías O alguno de los profetas Luego les preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Jesús le dijo entonces Dichoso tú Simón, hijo de Juan Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo te digo a ti Que tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella Yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra Quedará desatado en el cielo Palabra del Señor Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Hemos escuchado en el Evangelio Estas palabras de Jesús al Apóstol San Pedro El 22 de febrero es tradicional ya desde el siglo IV Celebrar la fiesta de la Cátedra de San Pedro En Roma y ahora extendida a toda la iglesia La palabra cátedra significa silla Es obvio que no estamos celebrando ningún mueble del comedor O alguna cosa de estas No, ciertamente Y de ahí, de esta palabra cátedra Viene la palabra catedral En todas las diócesis hay una iglesia que se le llama catedral Donde está la cátedra o silla del obispo De la diócesis Que es ahí, desde ese lugar donde enseña a su comunidad Los maestros de la antigüedad enseñaban sentados en una silla La cátedra es la señal de la autoridad del obispo Como maestro, sacerdote y pastor En la última cena Jesucristo el Señor dijo a Simón Pedro Simón, Simón Mira que Satanás los ha pedido a ustedes Para sacudirlos como si fueran trigo Pero yo he rogado por ti Para que no te falte la fe Y tú, cuando te hayas convertido Ayuda a tus hermanos a permanecer firmes Jesús pues, ha orado por el apóstol Pedro Una vez convertido Porque en ese mismo momento Le anunció su pecado Cristo el Señor le anunció El pecado que iba a cometer Pedro O sea, la negación que todos conocemos Que se llevó precisamente Pues esa noche en que lo iba a negar Confirma en la fe a tus hermanos El Señor hizo de Simón El apóstol Pedro Al que dio precisamente el nombre de Pedro Roca y solamente a él La piedra de su iglesia Tú eres Pedro y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Dijo en singular Dijo en singular, no en plural No dijo mis iglesias Una sola fundó Jesucristo el Señor Que subyace en esta Porque el sucesor del apóstol Pedro Es el Papa Francisco hoy No fundó muchas iglesias Jesucristo el Señor Una sola Mucho cuidado en eso Le entregó las llaves De la iglesia Lo instituye pastor De todo el rebaño De toda la iglesia Le entregó las llaves de ella Entregar las llaves Significa Otorgar Dar La autoridad Si recordamos un poco En la antigüedad El rey imponía Sobre el hombro De aquel que había elegido Para administrar Para administrador del reino Le entregaba Una de aquellas enormes llaves de madera Con esa acción Indicaba que le daba potestad suprema Sobre sus súbditos Y sobre sus bienes Y ahí lo vemos precisamente En el libro del profeta Isaías Allá por el capítulo 22 Lo instituyó pastor De todo el rebaño Así dice Al rey Se le llamaba En el pueblo de Israel Pastor Jesús Es el pastor Como nos dice el apóstol Juan En su evangelio Ahí en el capítulo 10 La autoridad suprema De la iglesia Pero ya no se Ya Cristo el Señor También no iba a estar presente Ya no se iba a dejar ver Y la autoridad De una sociedad Pues debe verse Y entonces Pedro apóstol Será su vicario El que hace las veces En este caso En ese momento De Cristo el Señor Es su lugar teniente Y por tres veces Le dice Cristo el Señor Al apóstol Pedro Apacienta mis ovejas Pastorea mis corderos Apacienta mis ovejas Pero San Pedro Claro que también iba a morir Y ya se lo había dicho Cristo Se lo indica Y además le señala De que forma va a morir También ahí nos lo dice San Juan De ahí la necesidad entonces De que Tuviera siempre Un sucesor También el apóstol Pedro Y que es El sumo pontífice El papa Obispo de Roma Y sucesor Del apóstol San Pedro Hoy pues Es el papa Francisco Es el principio Y fundamento Perpetuo Y visible De unidad Tanto De los obispos Del mundo Como De la muchedumbre De los fieles Cristianos Católicos Por eso Hermanas y hermanos Este día De manera particular De manera especial Hemos de orar Por el papa Francisco Con Todos Los problemas De la iglesia En el mundo Y en este momento Reunido Precisamente Con todos Los presidentes De las conferencias De Los De todos Los obispos Los presidentes De todos Los obispos De cada uno De los países En el mundo Está reunido Él Sabemos Cuál es la situación Del problema En la iglesia Por eso Orar por ellos Por todos Aquellos Que tienen autoridad Por el obispo Claro El obispo De Roma El papa Los obispos En las diócesis Los párrocos En las parroquias Los sacerdotes Que tienen alguna Autoridad Es día De pedir Sí Por ellos De alguna manera Se ejerce Una potestad Y Como decía Hoy Pedir Por el santo padre El papa Pues el ministerio Confiado Al apóstol San Pedro Hoy es ejercido Por él Y por eso Le pedimos A nuestra madre Santísima De Guadalupe A quien tanto ama Y él estuvo aquí En esta visita Que En aquel Año en que Estuvo aquí Con nosotros Y que hoy Precisamente Ella también Interceda Ante el Señor Que interceda Ante el Verdaderísimo Dios Por quien se vive Para que el servicio De sostener Como roca Básica De abrir Y cerrar De confirmar En la fe Y de apacentar Las ovejas Pues sea Hecho Al modo De Cristo El Señor Que el Señor A todos Aquellos Que Tienen autoridad Les conceda Precisamente Realizarla Pues Al modo De Cristo El Señor Que así sea Así sea Se ponen De pie Fundamentados En la piedra Inconmovible De la fe De San Pedro Dirijamos A Dios Confiadamente Nuestra oración Diciendo A cada petición Responderán Diciendo Padre Misericordioso Escúchanos Padre Misericordioso Escúchanos Para que la fuerza Del Espíritu Santo Mantenga viva En todos Los fieles La fe Proclamada Por los apóstoles Por el apóstol San Pedro Oremos Padre Misericordioso Escúchanos Para que el Señor Que envió a Pedro A proclamar El Evangelio A los gentiles Haga brillar Sobre ellos Que aún No conocen A Jesucristo El mensaje De salvación Oremos Padre Misericordioso Escúchanos Para que quienes Sufren tentación O abatimiento Al escuchar El anuncio Del Evangelio Transmitido Por los apóstoles Vean renacer En su espíritu La alegría cristiana Oremos Padre Misericordioso Escúchanos Para que nosotros Que por naturaleza Éramos extranjeros Y forasteros Edificados Ahora sobre el cimiento De los apóstoles Vivamos como ciudadanos De los santos Y como miembros De la familia De Dios Oremos Padre Misericordioso Escúchanos Por nuestros Hermanos Peregrinos Del mercado Luis Preciado De la Torre Oremos Padre Misericordioso Escúchanos Por el Santo Padre El Papa Francisco Reunido Con los obispos De las conferencias Episcopales Del mundo Para que Sea la luz Del Espíritu Santo Y la sabiduría Llegue a ellos Por intercesión De nuestra Madre Santísima De Guadalupe Y haya todo bien En la Iglesia Oremos Padre Misericordioso Escúchanos Escúchanos Señor Nuestra oración Y derrama Sobre nosotros La abundancia De tus dones Para que Animados Por las enseñanzas Apostólicas Y ayudados Por la oración De San Pedro No dudemos Nunca De que recibiremos Los bienes Que te hemos pedido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Desde el Padre Y los Señor Se transformarán En tu pueblo Y sangre Señor En nuestro Amén Gracias Gracias al sol Y al abrador En el altar Florecen hoy Las espigas Los yacimos Que presentamos Que presentamos A Dios Señor Lo ven Y en tu Cuerpo y sangre Señor En nuestro Amén En nuestro Amén Lo que sembré con mi dolor Lo que pedí en mi nación Hoy son frutos, son ofrendas Que presentamos a Dios Este valido Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro amor Gracias al sol y al abrador En el altar florecen hoy Los espigas gloriosimos Que presentamos a Dios Este valido Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro amor Lo que sembré con mi dolor Lo que pedí en mi oración Hoy son frutos, son ofrendas Que presentamos a Dios Este valido Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro amor En el momento de ofrecer Eterna Guiada por el apóstol Pedro Cuyo magisterio la mantiene En la integridad de la fe Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque tú Pastor Eterno No abandonas a tu rebaño Sino que por medio De los santos apóstoles Lo cuidas y lo proteges Siempre Para que sea gobernado Por aquellos mismos pastores Que le diste como vicarios De tu hijo Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios de tu vida El himno de tu gloria Dios está en el cielo Y la tierra de tu gloria Dios está en el cielo 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 Bendito el que viene Dios está en el cielo Dios está en el cielo Dios está en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Hagan esto en conmemoración mía ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo el Cardenal Carlos Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José Los apóstoles, San Juan Diego Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Dirijámonos a nuestro Padre Y pidámosle que siempre sepamos hacer su voluntad Como Jesús nos enseñó diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con ustedes Y con tu Espíritu Tense fraternalmente un saludo de paz Amén 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 Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, ordeno de Dios, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, ordeno de Dios, ordeno de Dios. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará. Ordeno de Dios, ordeno de Dios, ordeno de Dios, odeno de Dios, el amor. Ordeno de Dios, oleno de Dios, ordeno de Dios. Pacio Cristi, compórtame, obone y eso exáudime. Intravolnera Tua, Ascunde, Ascunde me. softly Amén. 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 Bocame. Bocame. Amén. 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 Oremos. Dios nuestro, que al celebrar la fiesta de San Pedro Apóstol, nos alimentaste con la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, concédenos que este intercambio redentor sea para nosotros sacramento de unidad y de paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias, y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.